Chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Tengo información del evento que prometíamos de singulares y es que ya es real. Tenemos una imagen, que probablemente estéis viendo en pantalla ahora mismo, que nos garantiza que va a haber un evento de tres singulares repartidos mediante código de regalo misterioso y una raid de Raikwaza Shiny, que en teoría no va a ser capturable. Obviamente vamos a ver los detalles de este vídeo, vamos a analizar cómo va a ser este pedazo de evento y nada más. Simplemente os pido una cosa, suscríbanse, dejen un like, ayuden con eso. No pido nada más. Y bueno, comenzamos dentro vídeo. Antes de continuar tenéis aquí Super Pokémaster, patrocinador del canal, quien se encarga de darnos todos los Pokémon de los repartos. Tienen Pokémon Shiny, competitivos, no competitivos, de evento, de no evento, eventos de primera generación, segunda, tercera, cuarta, todos los Pokémon que quieras y más. Y además, un sistema de reparto instantáneo. No tengo nada más que decir. Así que, Super Pokémaster, 20% de descuento con el código COLAS20. Pues bien chicos, no voy a andar con preliminares ni mucho menos aquí a pelo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues debajo mía está Zarude, ¿vale? Creo que es obvio. No voy a... Bueno, a ver, si os lo puedo enseñar de alguna forma. Porque esto es una imagen que me han mandado en forma confidencial, vamos a decirlo así. Bueno, creo que se ve de sobra que es Zarude, ¿vale? Creo que se ve bien. Antes de nada, quería decir que esto se ha filtrado. Hay una baja probabilidad de que sea mentira, pero yo me lo creo. A 100% porque es el mismo evento, con el mismo logo que han hecho anteriormente. Y las sombras de lo que viene siendo la imagen son difíciles de hacer. Tendrías que tener una alta capacidad de edición. Bien, vamos a ver qué estamos viendo. Habrá que traducir esta imagen, pero es muy sencillo. Primero de todo, tenemos ahí abajo a Rayquaza. Lo que viene siendo, según las filtraciones que ha habido, una Tera Raid de Rayquaza Shiny que llegará a Pokémon Escarlata y Púrpura. Probablemente, según las filtraciones, no será capturable. Lo que significa realmente una jodienda. Pero, ¿qué es lo que hay? No vamos a meternos con Pokémon Company. Yo me callo la boca. Si después de esta nos trae otras, no tengo nada que decir. Cuando traduzca lo que pone ahí, mediante chat GPT o algo semejante, os traes, bitire, lo que pone. Y, lógicamente, os diré los detalles. Lo único que sí podemos saber son las fechas. Y es bien sencillo. Las fechas serían del 20 del 12 del 2024, es decir, estas Navidades, al 6 del 1 del 2025. He de decir que haremos directo, está claro, ¿verdad? ¿Un Rayquaza imbatible? No lo sabemos hasta que no traduzcamos. Así que, con calma. Será un evento de Escarlata y Púrpura, como podéis observar. Y luego tendremos un código más abajo, de regalo misterioso, que obviamente me lo pasan tapado, donde el 30 del 4 del 2025 será la fecha límite para canjear estos Pokémon. Supongo que eso serán los tres códigos de estos tres Pokémon. Keldeo, Deoxy y Zarude. Yo, sinceramente, os digo, la gente me está contactando y me está diciendo, chicos, acercaste. Porque subimos un vídeo. Ni mucho menos yo me quiero darlas de acertar, porque al final he tirado una probabilidad. He visto lo que era más probable que fuese regalado y ya está. He acertado porque he acertado. No hay más. Y, bueno, pues un regalo misterioso de estos tres Pokémon que recibiremos en Escarlata y Púrpura. Esta tarjeta, sin duda, es muy similar a la que recibimos con Marsado, Volcanion y Genesect, en Pokémon Espada y Escudo. Es el mismo evento, mismo logo, y está oficialmente anunciado. Más información próximamente, pero esto es lo que tenemos. Y, sinceramente, me parece una completa locura. No sé a vosotros qué os da a pensar. Os traeré un vídeo en el cual analizamos una filtración que hablaba de esto, que estaba programado para ahora, pero lo he tenido que posponer porque esto me parece información súper mega importante. La cual merecéis saber y la cual creo que os sorprenderá. Así que, chicos, simplemente eso. Espero este vídeo os haya gustado. Ya sabéis que si os suscribís al canal estaréis informados de todo al 100%, al igual que con este vídeo. Y solamente eso. No os molestaré más. Recordad, miembros del canal, que tenéis la opción de ser miembros en la sección de abajo y tenéis un Discord de miembros donde podéis llevaros todos los Pokémon que os corresponden para Escargata y Púrpura. E incluso los Pokémon para derrotar a Serra y Quaza os los daré yo. Gracias a la gente de Super Pokémaster. Así que gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y chao.